¡Suscríbete al canal! Bueno, chavales, pues, como no, os prometí de que iba a subir toda la saga Y como no, este no tenía que faltar, chicos Hoy día... ¿A qué día estamos hoy? A 29, 29 de agosto 2017 Salía Resident Evil, Revelations en H, vamos, remasterizado Así que en Play 4 Más de uno de vosotros me dijisteis que lo subiera entre 60 en Xbox y tal Sí, sí, lo podía subir, pero prefería subirlo más Que tuviera mejor gráfico, ¿sabéis? Así que bueno, ya está aquí Ya lo vamos a ir haciendo serie Así que venga, chicos, capítulo 1 Pusa cualquier botón Y vamos a empezar el terror Venga, adelante ¿Qué tal? Vamos Resident Evil, Revelations Exacto, Revelations Vale, venga Cargando datos Bien Aceptar Vale Perfecto Bonos 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 Campaña en modo asalto Sí, claro Aceptar Guberman Parker Nivel 1 Aceptar Campaña en modo asalto G18 Jessica Nivel 1 No sé para qué seré El juego incluye un servicio Web Resident No, ahora no Venga, ahí Campaña Opciones Esto, a ver si Vamos a poner Ajustes del mando Ajustes del juego Color de Mira Láser Nada Mostrar tutorial Sí Mostrar subtítulos Sí Mapa Vale Vamos a ver Ajustes de sonido A ver La música está A tope A tope A tope Y las voces A tope No sé si vendrá Subtitulado Me imagino que sí Ajustes del juego Y ajustes del mando Idioma A ver Español Español Doblaje español Hostia Se está doblado Tío No tengo ni idea Gente Venga va Campaña Directos al infierno Episodio 1 Adelante Nueva partida Bien Normal Gente Vamos a jugarlo normal No tengo que demostrar nada a nadie La verdad que no Datos guardados correctamente Bien Te permitirá dar un giro rápido Vale Empezamos Chicos Mar Mediterráneo Las 6 de la tarde Madre mía Cómo está la Jill Chico Sí Viene doblado Tío Bueno ¿Y este quién es? ¿Se ha comido a Chris o qué? Este tío No me digas que será Chris ¿Qué pasa? ¿Se ha comido todos los donetes que había? ¿O qué? La virgen chaval De una cara zampabollo que tiene Tío Míralo tío Venga Rodéalo Busquemos por dónde abordarlo Chaval Chaval ¿Esto qué es? ¿El Titanic tío? La virgen Guaya pedazo de barco Tronco O el Poseidón ese De la película Chaval Míralos Míralos Hace 94 minutos que Chris y Jessica desaparecieron del robot Ah No es Chris Tío Aquí mismo En este barco Pero tiene que ser familia de él ¿No? Pues se parece Al Vale Busca a Chris Vale Esto es para Apuntar Bien Esto para qué es Esto para nada Vale Hostias ¿Qué pasa? Jill ¿Estás bien? Sí, sí, sí Cuidadito ¿Eh? ¡Alto! ¡Qué disparo! Hostias A ver Aquí una acampada No me gusta Cómo suena eso No Ni a mí tampoco Chris Esto Jill Creo que puedo volarlo L2 más R2 Bien Hostias Hostias ¿Qué cojones? Esto lleva tiempo abandonado Se ve Que te caga Gente ¿Eh? Lo vais a ver vosotros igual Vamos Ostras ¿Y ese qué? La tripulación está muerta ¿Qué les ha hecho eso? Eso digo yo, tío ¿Qué les ha hecho esto? Mira Aquí hay otro, tío A ver Nada No me deja A ver Si hay algo por aquí, chicos Munición Me habéis dicho Un buen amigo Que es escasa O sea Que tenga mucho cuidado Por la munición Por aquí ni nada más Así que Vamos a tener cuidado Venga Vale Ahí está el mapa Por donde hemos venido Bien A ver Si aquí hay algo Nada Hostias, tío Hostias Mirad toda la sangre Que hay ahí, tío Impresionante ¿Eh? Venga, vamos Hostias ¿Qué cojones? Creo Creo que no estamos solos No No Se ha pirado, eh Y se ha ido por ahí Macho Algo hemos visto Que se ha ido Se ha ido por ahí, tío Vale Aquí hay unas escaleras ¿Qué cojones? ¿Veis? Está por ahí, tío Venga Venga, vale Gua Chaval La sangre que hay ahí, tío Eh, aquí hay algo Me ha puesto Sale sangre de los conductos Claro Míralo Chico Hostias, tío A ver Izquierda o derecha, gente A ver aquí No hay electricidad Es decir Que no tenemos ascensor Nada, tío No tenemos ascensor Hostia Por aquí no me podemos pasar Menos mal que llevo aquí a este Si no Vengo yo solo aquí Y buah Me acojono No funciona ¿Te da cuenta que sí, Jill? Vale mía, tío Hostias, hostias Hostias Esto se está poniendo muy interesante A ver Vale A ver Por aquí no podemos pasar Nada A ver por aquí Esto que está poco Aquí hay A ver Mirad Una plantita, tío Vale Hierba verde Aquí Ya está Tiene nada más Vale, vale, vale Perfecto Vale, empezamos bien Empezamos a coger plantitas, tío Que es lo más importante Bueno, y la munición Hostias, hostias Joder Pero que ratas Troncos Y parecen Parecen cocodrilos, chaval Pero que cojones Tiene un cortocircuito Joder La virgen Vale ¿Por dónde hay que ir? ¿Cris? ¿Por dónde vamos, tío? O sea, Chris A ver Aquí hay electricidad Aquí aún Hay corriente Vamos a ver por aquí A ver que hay algo Si hay algo por aquí Nada Buah Tío Mira Aquí a ver si hay algo Mira, munición Ahí está Munición de pistola Vale Vamos por aquí Aquí Vale Cuidadito Que aquí hay un tío aquí muerto ¿Y el otro? Tú, no me dejes aquí Solo, capullo Venga A ver No hay nada por aquí Nada por allá Vale, bien Mira esto Mira el qué Parker Échame una mano Anda, leche Sin problemas Parker se llama este Madre Una pistola Estoy viendo algo Creo que es una pistola Claro ¿Y ahora qué? Espera un segundo Madrecita Está claro que no es de Chris Hay algo ahí, eh Míralo, tío Gua, chaval Hostias Hostias, hostias Hostias, tío Venga ¿En serio? Vale Esto explica las desapariciones Y no pinta nada bien ¿Dónde estás, Chris? Eso digo yo Parecía que era este, tío Digo, este se ha comido el Chris Vamos Ya está, ya empezamos No, si ya llevamos empezando Episodio 1 Directos al infierno Bien Vale Perfecto, tío Dato guardado correctamente Bien Hostia, ¿qué es esto? Especial report En este lugar idílico de la costa mediterránea Estaba una de las estructuras más grandes del planeta Tardaron 11 años en construir la primera ciudad acuática del mundo La ciudad flotante de Terragrigia Una metrópoli sostenible Mantenida por una enorme matriz de energía solar Y equipada con las últimas tecnologías ecológicas Nunca antes se había usado energía solar para abastecer a toda una ciudad Pero, en el año 2004 Beltro Un grupo terrorista opuesto al avance de la ciudad Lanzó un terrible ataque biológico Además de liberar un virus Liberaron unas criaturas Conocidas como armas biofánicas Mira luego los thunder, tío Una de las peores tragedias que el mundo ha contemplado Madre, ¿cómo se lo come? Mira La FBC, la organización contra el bioterrorismo más importante del mundo Que operaba bajo los auspicios de los Estados Unidos Tuvo que intervenir para hacer frente al ataque La BSAA Una ONG dedicada a la lucha antiterrorista Y que realizaba su labor ajena a los intereses de cualquier país Acudió para supervisar y ayudar a la FBC Viendo la necesidad de tomar medidas inmediatas y contundentes La base local suprema Ordenó usar la matriz de energía solar Sobre la misma ciudad El caos y la destrucción que se produjeron Fueron conocidos como el pánico de Terragrigia Hostias Después de estos graves sucesos La FBC anunció que se había logrado el desmantelamiento Del grupo terrorista llamado Beltro Ahora estamos en el año 2005 Y la gente por fin empieza a sentirse segura Pero, como podéis ver La ciudad perdida de Terragrigia Sigue siendo inaccesible Como símbolo callado y poderoso De la amenaza que el bioterrorismo supone Para la población del mundo Vaya Bien, tío ¿Nos has explicado todo? ¿Y ese quién es? Ah, al fin estáis aquí O Brian No se le suele ver en estos fregados El médico me ha recomendado que haga ejercicio Supongo que ya sabréis que la FBC Ha acordonado toda la zona Sin embargo, en estas últimas semanas Han aparecido unos cuantos cadáveres sospechosos Yo diría que la FBC no es capaz de tapar Algo tan gordo Cualquiera que sepa lo que ha pasado aquí Va a sacar ciertas conclusiones Y es precisamente por eso Por lo que he enviado a investigar a la BSA ¿Quién ya os ha hecho llegar el nuevo equipo? Sí El Genesis O algo así Así se llamaba Ni siquiera te has leído el manual, ¿verdad? No, pero lo llevo encima Por si acaso Este es de los míos No te pasas leer rápido Porque lo vas a necesitar en esta misión Estás perdido Joder, cacho manual, tío Madre, gente ¿Todo si me tengo que leer? No puede ser, ¿no? Manual de Genesis Versión 1.09 Genesis Es el apodo de un moderno bioscáner Que desarrolla y prueba el consorcio farmacéutico mundial Emite radiaciones de sincrotón especiales sobre un objetivo para analizarlo Análisis vírico Se puede detectar y analizar hasta la más íntima presencia de virus Fabricación de vacunas Desde el haber 1.04 Es posible producir vacunas simples a partir de los datos de análisis víricos Detención A partir de radiaciones de sincrotón Es posible detectar ciertos objetos Los datos de balas, hierbas, medicinales, etc Se registran en la memoria interna para su localización De hacer un objeto detectable cerca El indicador en la parte inferior izquierda del monitor se iluminará Vale Investiga el cadáver Bien, vamos a ver Hostia, tío A ver No, yo tampoco Vale, úsale Lectura Escanear los cadáveres de la playa y enviarme los datos Vale, vale Obtene un análisis del 100% Espera, que aquí hay munición, tío Vamos a ver Vale, munición de pistola Recibo algo De aquí dentro Hostias, gente Algo pasa Tranquilo Ya he hecho esto antes Madrecita Que cojones Y mete la mano ahí Pero chica Quita la mano de Dai, hombre He visto algo ¿Qué cojones es eso? ¿Pero qué es esto? Eso le digo yo Si es una mutación provocada Esto lo probaré Dámelo Le haré algunas pruebas Vosotros Seguid investigando Vale, vale Tronco No te pongas así, tío Venga, va Vamos a ver Mira Más munición Bien Este ya le hemos escaneado, ¿no? Vamos a ver Allí Mira, más munición Tronco Perfecto Y empezamos en el barco Y luego empezamos aquí No entiendo Tendrán relación Con alguna cosa, tío No, no Tranquila ¿Qué pasa? Ya está La lectura completada Vale Vamos a ver a este Hostias, hostias Que se mueve Hostias, mira, mira, mira Que boca más grande, tío Recarga, recarga Ya está Muerto Investigador Primero Subirás Vale Si hacemos así Vale Aquí tengo el menú Bien Aquí tenemos munición Tenemos aquí Objetos claves Manual básico Y operación del génesis Vale Perfecto, chicos Vámonos Tenemos que seguir, ¿no? Aquí, aquí Aquí hay algo, tío A ver Vale Allí hay algo También Madre mía A los cuervos A los cuervos Hijo de perra Vale Qué desastre, ¿eh? Campeón Ya te digo, tío Me lo dejan todo perdido Eh, aquí Hay algo más Sí, hay más munición No Estamos a tope ya No me deja coger más, tío Aquí hay algo, ¿no? A ver Una granada, tío Eh, ¿qué ha pasado? No me ha dejado Que me la tengo que equipar aquí, ¿no? Me imagino A ver Sí, sí Vale No sé No me ha dejado leer, tío Lo que ponía Pero bueno, da igual Vale Ya, ya, ya En eso estoy Mira, ahí parece Ahí abajo hay algo Vale Pues no veo nada más Mira, allí Allí hay algo Cuidado Y encima creo que se está acercando Eh, gente A ver Mira Aquí A ver Parece que alguien ya ha saltado Este lugar Ahí Se me ha olvidado este Ahí está Vale Y allí hay otro Ahí hay Ahí hay algo A ver si me deja Un 27% Y aquí A ver Ahí está El 100% ¿Y ahora qué, campeón? ¿Qué hacemos? Lograr que tu nivel de análisis Alcance el 100% Te otorgará un objeto De recuperación de salud El nivel descenderá Si analizas enemigos Del mismo tipo Ah Ya tengo muestras Suficientes Vale Ve justo a Brian O Brian Venga, vamos ¿Para correr y eso? No ¿Cómo es, tío? No corren Aquí ni nada No Vámonos ¿Cómo mola, tío? Está guapo, macho No No lo he jugado, chicos ¡Hostias! Qué cachondo ¿Qué piensas? ¿Que estamos de turismo? Venga Muérete, capullo Ya está muerto, ¿no? Vale No marca este munición De todas formas Tenemos uno aquí Por fin Algo de paz y tranquilidad Días de trabajo Completito Un momentillo Que las están Eh, ahí hay otra granada, eh Míralo Granada de mano Vamos ¿Se puede cambiar? A ver No En las flechas, no ¿Y aquí? No Tampoco Bueno Ya lo iremos estudiando Venga, vámonos Aquí ha salido el capullo, eh Venga, va Ya, ya Ya vamos para allá No se ha canchino, hombre Ya estamos aquí Eso es Buen trabajo No hay ninguna duda Los cadáveres muestran signos de infección viril Seguro que no es casualidad Que hayan traspasado la barrera de la FDC Bueno Hicimos lo que pudimos Ahora solo nos queda esperar Los resultados de la central ¿Ah? Es la línea de emergencia Sí Soy yo Ah ¿Qué? Sí, de acuerdo Ya me encargo yo Vamos a tener que darnos prisa Algo pasa, ¿no? Desde ahora mismo Bien, de acuerdo Jim, Parker Todavía seguís en el caso ¿Qué ha pasado? Hemos perdido contacto con Chris y Jessica ¿Cuál? ¿Cómo? No estamos seguros He enviado sus últimas coordenadas a vuestros terminales Madrecita Claro, así La señal se perdió en el océano Pensé que estarían en las montañas tras la pista de Beltran Pero a juzgar por su posición deben de estar En un barco Voy a regresar a la base para dirigir la operación de búsqueda Vosotros seréis mis ojos ahí fuera Sí, señor Hostias, tío Claro, así empezó, ¿no? El tema Vale, vale Perfecto Y están Estamos en el barco Ah, mira, ya Hemos terminado el capítulo 1 Míralo Vale Pues muy bien Datos guardados Recomiendo que guardes tus avances con frecuencia Vale Siguiente Guardar Ya que has dicho que guardemos Pues guardamos Sí Vale Correctamente Venga, siguiente S, no sé S de Sevilla Venga, va Vamos Seguramente Oye Yo no he dicho que Chris esté muerto De acuerdo Entonces vamos a buscarlo Hostia, se ha escuchado algo ahí, eh ¿Se ha escuchado eso? Sí Lo comprobaré Vale A ver qué encuentro aquí Recibido Si hay algo de Chris avisaré por radio Vale Buah Y ahora encima Busca a Chris Venga Encima solito, ¿sabes? Buah, chaval Jill, tienes un Buah A ver por aquí ¿Qué hay por aquí? Hay unas escaleras que suben para arriba Y otras que bajan para abajo Uf Gente Vamos a ver qué hay por aquí primero Uy ¿Y aquí qué hay? Mira, hay alguien ahí ¿Qué tío? Chris Vamos, Dios ¿Será Chris, tío? Encontré a Chris Pero está atrapado ahí dentro ¿Puedes sacarlo? No con esta cerradura Necesitamos la llave Vaya Vale Pues encontrémosla Bien Pues nada Busca una llave Bien Y la llave Pues la tendrá algún boss Alguna cosa Chicos A ver Aquí hay algo ¿Qué es esto, tío? Ah, es una tubería Vámonos Por aquí abajo Parece un callejón Sin salida Bien Pues por aquí no es Pues para arriba Vale Venga, a ver Mirad Una plantita, tío Se podrán hacer Vamos a ver Una planta medicinal básica Reduce la fatiga Y cura heridas Sí, ya lo sé Pero Ah Mira el mapa Gente Rotar Bueno Y la pistola Que marca Posición actual Vale Bien A ver Vamos Por aquí, gente Madre, madre, madre Madre Como está Y para grabar Será aquí Reiniciar Desde el punto de control Opciones Cambiar ajustes del juego Finalizar partida No, no, no Reiniciar Por aquí ni nada, chicos Joder ¿Y cómo se graba, tío? No tengo ni idea Chico A ver Por aquí Buah Madrecita Pero cagao, eh La virgen Hostias Se escucha algo por ahí, eh Mira, aquí no hay nada ¿Qué pasa por ahí, tío? Se escucha algo Me cago en tu prima Hostias Hostias, chaval Buah, tío ¿Qué cojones? Fijaos, tronco Si parece la No sé si habréis visto vosotros Alguna vez La película esta de De la masa Esa que se come a la gente Y tronco Pues parece igual Pues me ha dejado de munición Hecho polvo, eh Así lo digo A ver si por aquí Buah No hay nada por aquí Aquí Joder Macho Pues tenéis razón, eh El tema de la munición Escasea Pero vamos Que me han dejado Con siete balas ¿Sabéis? A ver Este lugar está destrozado Y aquí no hay nada más Hostias, tío Venga, a ver Vale Vamos Estamos en el otro lado De fuera Llega una corriente De aire fresco Guau Lo que necesito yo aquí Ahora, tío Está cerrada Hay una marca De una De un ancla Bueno Empezamos con las cosas De los residentes, tío Que este quizá Sea A ver Aquí hay algo Está cerrada Bueno Y todavía no sé Ni cómo grabar Hostias Se ha escuchado algo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por ahí, tío? Míralo Míralo Se la cargó, tío Guau ¿Qué la están haciendo? ¿Se la están comiendo? Que aproveche, eh Madre mía, chico Joder A ver Darme munición Menos mal Tronco No era normal Ya Venga Vamos a seguir un poquito más Guau ¿Tenemos que pasar por ahí? Guardando Vale, mira Se ha guardado Sí Vamos a tener que matarlos, eh Cuidadito, eh Vale Cuidadín Capullo Y la última bala ¡Vaya puta! ¡Qué cabrón! Venga ¿Dónde estás? Vete a tu casa, tío Jill ¿Qué está pasando? Encontré a una superviviente Pero las Bows las han hecho trizas ¿Quién era? Estoy intentando averiguarlo Pues no sé quién será No lleva ningún tipo de identificación A ver A ver qué me dice el Génesis No he encontrado Me he encontrado Aquí hay algo Objeto Un objeto, gente Llave camarote strip Parker No he averiguado nada Sobre la mujer Pero sí he encontrado Una llave No se pierde nada Si la probamos Vale Ve a la habitación de Chris Bueno ¿Y esto lo podemos escanear? Sí, sí Podemos escanearlo Y eso también, tío Vale Vale, chicos Pues venga Vamos Volvemos para atrás Con esto recargado Pero echando ¿Sabéis? Vale Y ahora cuidadito Que la vuelta puede ser Un poco Muy De Movida Venga, vámonos Para Míralos, míralos ¡Eh! Qué capullo, tío ¡Fua! Seis balas, chavales Vale Un 43 Madrecita ¡Fua! Impresionante, tío Guardando Vale Llevamos poco Todavía guardado Mira Mira Se ha usado La llave De camarote Strip Mirar Mira Más munición Una granada ¿Qué más hay por aquí? ¡Míralo! ¡Qué capullo! Capullo Venga Fuera Vale Bien Hecho Venga Vale Un 57 Llevamos ¿Y ahora qué, tío? ¿Qué hacemos? ¿No hay nada por aquí? A ver Nada Nada Y nada Nada, chavales Nos vamos, tío Ya Le hemos escaneado Vámonos de aquí Llevo una granada, tío Vamos luego Si lo veo Si lo veo muy jodido Está cerrada Hay una marca de un ancla Nada Ahí no podemos hacer nada, tío Tenemos que cruzar otra vez Todo Míralo Míralo Hostias Cuidado Chaval ¿Le ha esquivado o no? No sé ni cómo lo he hecho, chicos Venga, fuera Fuf Pues jodidamente estoy, eh Un 70 Venga ¿Por dónde era, tío? Vale Por aquí Hostia Aquí viene otro Que te den Chaval Y otro por aquí Que te den Vámonos Vámonos ¿Abrirán puertas, tío? Eso es lo que no lo sé No abren puertas, tío Menos mal Es que no A ver Venga, vamos Por aquí Por aquí Vamos A ver, por aquí Ahora por aquí Hostias Venga Vale Se ha usado la llave de camarote street A ver qué pasa, chicos Ahí va, tío No era, Chris Genial Hostias, tío Hostias, chaval ¿Quién es este? No será, Wesker Tiene toda la pinta, eh, chicos No Era hora de que supiera la verdad Señorita Valentine Ahí va, Valentine Buah, chaval Impresionante, tío Vale Episodio 1 Directos al infierno Fin Bien 1, 22 Vale Muertes 0 Siguiente Sí Vamos a seguir un poco más A ver lo que hay Resultados del episodio Precisión 94 Vale Guardando Perfecto Joder Chico Como mola, tío Está guapo Me está gustando Max Es que vamos Los Resident Sabéis que vamos Siguiente Eh, se me olvida Guardar Bueno, guarda solo Pero Anteriormente En Resident Evil Revelations Hemos perdido Contacto Con Chris Y Jessica La señal Se perdió En el océano El Queen Zenobia Aquí mismo En este barco No hay rastro De vida Pero siento Que aquí Ella Creo que Es una pistola Madre Y no pinta Nada ¿Dónde estás? Chris ¿Qué es esto? Vaya tela Es una trampa Hostia Tío Impresionante Chicos Vamos a ver Episodio 2 Misterio Doble Vale Pues aquí Nos vamos a ir Dejando Vamos a ver Cómo empieza El episodio 2 Y a ver Qué pasa Está cagando Verdas 7 menos 20 Montañas de Europa No me jodas Que está Chris Aquí Y nosotros Ahí en el barco Mira Míralo Espero que eso sea verdad Los pies me están matando Según la fuente El campamento Está al otro lado Del pico Ah bueno Este ya se parece Más a Chris Dicea sea por el tiempo Pero no consigo contactar Con el cuartel general ¿Quién iba a pensar Que estaríamos atrapados Aquí tanto tiempo? Pues no lo sé Vamos a guardar Chicos Bueno Lo dejamos aquí Así que nada Chavales Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente episodio Y nada Hemos finalizado un capítulo En Nah En 40 minutos Tío Espero que no sean tan cortos No lo sé Chavales Pero bueno Ya hemos terminado uno Así que nada Gente Espero que os haya gustado Lo dicho Y nada Si te está gustando Lo que estás viendo Y si eres nuevo en el canal Te Vamos Que te suscribas al canal Te va a gustar El contenido Así que nos vemos En el próximo capítulo Y nada chicos Chao